Un año más, brillan las luces en la ciudad, buenos momentos recordar y muchos otros que llegarán. Sueños que vendrán, cargadas de ilusión se cumplirán, una mirada sin volar, anulza que llegó la Navidad. Navidad, mágica noche, sonrisas que iluminan las estrellas, Navidad, la luz que hunde lo que el pasado separó. Navidad brinda el mundo cuando un fusil se duerme para siempre, Navidad camina juntos por el sendero del amor. Que rebosemos, que desechemos el rinco, que no olvidemos que hay que vivir, compartir y soñar. Un día jamás, pegar los ojos e imaginar un mundo de color y paz, sin hambre, guerras ni soledad. Nadie quedará sin un regalo que disfrutar, una sonrisa dibujar y compartirla con humildad. Navidad, mágica noche, sonrisas que iluminan las estrellas, Navidad, la luz que hunde lo que el pasado separó. Navidad, mágica noche, sonrisas que iluminan las estrellas, Navidad, la luz que hunde lo que el pasado separó. Navidad, mágica noche, sonrisas que iluminan las estrellas, Navidad, la luz que hunde lo que el pasado separó. Navidad, mágica noche, sonrisas que iluminan las estrellas, Navidad, la luz que hunde lo que el mundo se duerme a siempre, Que desechemos en el mundo Que no olvidemos que hay que vivir O partir y soñar